Es mi canción Es mi canción En la canción De Dios te lo voy En el secundario Mi gran amor A tu me amas Sé que mi Dios Tu pensas en ti Tu amor me detende Tu amor me detende Y cuando siento Que todo es tu amor Tu amor me detende Tu amor me detende Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!